Ay, Danna, quiere unirse en el último matrimonio con... ¡Vamos a Dios! ¡Le compramos batería! ¡No dale! ¡Compremos a Dios! ¡Le compramos batería! ¡Le vendemos huevos adentro! ¡Huevos adentro! ¡Huevos seleccioneros! ¡Le vendemos 30 huevos por 200 pesos! ¡Huevos adentro! ¡Le compramos a Dios! ¡Le compramos a Dios! ¡Le vendemos batería! ¡Ca de Dios!